Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva edición de Entresillo. Nos invito a seguirnos en nuestras redes sociales y en la plataforma Centro TV. Hoy día tenemos un invitado muy especial, es una joven promesa de la música de la séptima región. Nos acompaña don Gonzalo Leina. Muchas gracias. Tremendo halago estar acá. Muchas gracias por ayudarme a llegar porque igual estuvimos muy complicados ahí definiendo el día. Pero muchas gracias por tenerme acá ahora mismo. No, gracias a ti Gonzalo. Queremos conocer tu historia, queremos conocer qué música hace, queremos que nos muestres tu música. Pero vamos por parte y para nosotros es importante conocer dónde naces tú, cómo llega este tema de la música y que nos cuente un poco de tu vida. Bueno, yo nací acá en Talca y desde muy pequeño que en mi familia estuvo súper presente la música. O sea, yo los primeros recuerdos que tengo son, no sé, estar en el living por ejemplo y escuchar la radio. A mi mamá siempre le gustaba mucho colocar la radio cuando, en los fines de semana, cuando había que ordenar un poco. Por el otro lado a mi papá también le encantaba, le encanta la música. Entonces, vinieron varias influencias de esos dos lados y ambas, por las dos partes, súper diferentes. Y después a medida que fui creciendo me fui dando cuenta también de... Igual mi familia tiene algo de historia musical, o sea, por mi lado paterno prácticamente toda la familia es, en cierto grado, son músicos. Y por el lado materno también, o sea, si bien me acuerdo mi abuela también, pues parte como de conjuntos folclóricos cuando era más joven. Y después, obviamente, mi mamá, digamos que me inculcó un gusto por la música latinoamericana también. Así que, bien variado. Y en ese sentido es que ya cuando estuve un poquito más grande, si se puede decir así, mi primo Carlos, en uno de esos como que me mostró algunos videos de bandas antiguas, en este caso bandas de los 80, como de... ¿Tenido de rock latino esa? Eran bandas de metal. Ah, metal, ah, chuta. Me mostró videos de metálica. Y ahí, digamos que como que me cambió el chip, como que viendo eso... Sí, como que viendo eso dije, oye, qué bacán, me gustaría ser así de bacán. Y de ahí como que no lo solté. Y he encontrado esa misma motivación en otro artista a medida que he ido creciendo. Pero sí, totalmente por mi familia creo que... Viene de ahí. De donde nace, sí. No, eso es bonito, o sea, un tema que viene de la familia, viene dentro de tu ADN, por lo tanto también aflor en algún momento. Oye, Gonzalo, y cuéntanos, tú ahora, ¿qué tocas? ¿Qué tipo de música? ¿Balada, rock, en español? ¿Qué cosa? Yo diría que todo se marca dentro del rock, si se puede llamar así. Es música con guitarra, en español, sí. Estoy ahora mismo en tres proyectos diferentes. Tengo la primera banda que formé con mi amigo en el liceo, la banda que se llama Onó. ¿Y de qué liceo? El liceo salesiano. Ah, ya, el seleciano, vos los músicos salen ahí. Bueno, y a propósito, agradecer mucho a Charlie, que me hizo más o menos el contacto para llegar acá. Y cuando estábamos con ellos, con mi amigo del liceo, la banda Onó, pudimos grabar con él. Él nos ayudó mucho en cuanto a conseguirnos presentaciones. Como el empujón inicial. Sí, el chal. Y después, bueno, igual más recientemente, formé un dúo de música. También parecía como rock alternativo. Junto con un amigo de Linares, Martín García. Y ese dúo se llama Rimonaván. Tenemos dos discos. Y finalmente, bueno, está mi música, bueno, por lo que vengo ahora, que es... ¿Como música propia? Sí, yo como solista, digamos. Que es un poco más diferente, creo yo. Porque es más centrado como en instrumentos acústicos, quizá un poco más ligado a lo folclórico a veces. Más introvertida la música, más propia. Claro, sí, es como más, no sé si íntimo, pero más, como menos explosivo. Ya, ok. A diferencia de los otros dos proyectos. Así que eso es lo que estoy ahora. Estoy como balanceando esas tres cosas. Bueno, y a mí me gusta mucho eso porque son tres como caminos diferentes de donde sacar la inspiración que a uno le viene de repente. Claro, y en tu proyecto en particular es donde tú generas esta creación, ¿no es cierto? Porque con las dos bandas no es así, son cover o también tienen producción. También. ¿Y tú participas en esa producción de las bandas? Sí, yo participo en la creación de todo. Nosotros, es todo música original en los tres proyectos. Y claro, en mi primera banda con los chiquillos, ahí somos cuatro personas, entonces ahí es algo más comunitario. Claro. Después, en Rimon Adán con el Martín. Cambio un poco la metodología porque ya somos solo dos, entonces el proceso es un poquito diferente. ¿Y son cuerdas? ¿Cómo? ¿Son cuerdas en la segunda, en la Rimon Adán? Sí. ¿Solamente cuerdas? Bueno, guitarra y batería. Ah, ya. Ese es como el dúo. Ya, es el dúo. Entonces el proceso ahí es un poco más diferente, es un poco más acotado y es más simple, pero a la vez encuentro que tiene como su... es entretenido en una manera diferente porque con dos instrumentos hay que llenar todo el espacio que con otros, con los bajos, guitarras, baterías. Entonces es diferente. Bueno, y finalmente, sí, yo con mi música lo hago todo yo, aunque también he incluido algunos trabajos de otros artistas que me gustan en mis proyectos también. Suelo hacer eso porque, bueno, me gustan harto y encajan bien siempre. Bien. ¿Y cómo es el proceso que ocupas tú para hacer tu música? ¿Llega un momento, una inspiración espontánea o te programas, vas a algún lugar físico, alguna parte en especial, o te llega la inspiración y escribes y haces la música? Sí, no, es todo natural. Es como... a veces me cuesta concentrarme en clases porque se me ocurre algo. A veces son, no sé, o melodías, o ritmos, ideas o conceptos para algún proyecto. No sabría cómo explicarlo así como de una manera lineal, como paso a paso, pero sí sé que hay algo espontáneo. O sea, algo que llega de repente y trato de hacerlo encajar en alguna idea más grande. O sea, a mí me gusta pensar en el concepto como más grande, es decir, un disco, o antes de empezar mi otro dos proyectos, pensar en desligarme de la primera banda que tuve, imaginarme como un concepto para otra banda, otro proyecto. Esas son ideas que vienen de repente y que son como piezas de rompecabezas que de a poquito forman algo más grande. Eso es entretenido porque al final es como eso, es como armar un rompecabezas para mí. Es como, a veces tengo, se me ocurre una melodía que puede servir para la voz, por ejemplo, otras veces un ritmo, otras veces una parte de guitarra. ¿Depende tu estado anímico también? Sí, no sabría muy bien cómo dar ejemplos, pero es que al final siempre hay un reflejo de eso. Es imposible separar una idea musical de lo que uno está viviendo en el momento. Exacto. Es fácil ver como en retrospectiva la música que he hecho, por ejemplo, hace dos años. Y en ese entonces no me daba cuenta, era algo que salía nomás, pero... Que te afloraba. Claro, pero ahora viéndolo de vuelta es fácil decir, ah, esto lo hice así porque me estaba sintiendo así. ¿Tú encuentras que has madurado en este tiempo? ¿Musicalmente? Sí, en el sentido de sentirme más seguro, creo yo. Antes, y bueno, si a alguien le gustaría escuchar, por ejemplo, los primeros proyectos que tuve como solista, se nota harto, yo creo que es como menos seguridad en cuanto a como canto, también a la instrumentación quizás, y eso es algo que yo creo que ha ido cambiando. Eso puede ser por varias cosas, en verdad, pero es lo que me he dado cuenta yo. Ahora, musicalmente no sabría cómo responder eso tampoco, pero la influencia ha ido cambiando y supongo que eso es como que se ha ampliado el abanico de influencia, diría eso. Y claro, supongo que eso es como una manera de evolucionar también. Sí, evolucionar mucho. Yo creo que cuando nos gusta la música y hacer música, tiene cierta influencia, pero después como que hay otras necesidades que empiezan a aparecer y empiezan a llenarse de alguna manera con otro, escuchar otro tipo de música y escucharlo de todo. Sí, claro. Oye, ¿y tú eres bien joven? ¿Estás estudiando? Sí, estoy en tercer año de Psicología acá en la Universidad de Talc. Ya. Así que eso es lo que toma la mayoría de mi tiempo. O sea, ahora estoy muy agradecido, de verdad, de poder venir acá a difundir un poco mi música porque no muchas veces tengo la oportunidad de hacerlo, porque durante la semana generalmente estoy ocupado. Claro. Y el fin de semana llega y no hay mucho tiempo y también quiero estar con mi familia. No, me imagino. Bueno, oye, mira, yo creo que has estado entretenida la conversa, nos has contado de tu experiencia como músico, de dónde viene, pero sería interesante escuchar un tema. Entonces, te invito a presentarnos un tema y ejecutarlo. Ok, por supuesto. Ahí están las cámaras, toda su vida. Bueno, dentro de mi último proyecto, que es aquí como solista, que se llama Eco y Parodia, hay varios temas que a mis amigos les han gustado. Ahora me gustaría presentar uno que a pesar no se le daba mucha atención, se llama Me obligan a comer. Así que me gustaría presentar eso ahora. Ya, pues escuchémoslo entonces. Muy bien. Mito. 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 No puedo verlo nunca más, mi piel se eriza al pensar. Quizás si finjo entender, seré más fácil de creer. No tengo hambre, créanme, pero me obligan a comer un pecho que no es de verdad. Jamás. Taramas nunca saciarán. Jamás. 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 En esta tierra sin color. Repiten la misma canción Los pajarillos sin dormir Para salvarse de morir Jamás 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 No, no, no tengo hambre No Pero Pero me obligan Me obligan a Comer Dóme Excelente tema Oye Gonzalo, podríamos comentar un poco el tema Cómo nace Por qué nace Cómo ha sido la recepción de la gente que te sigue Con este tema en particular A ver, cuéntanos un poco Bueno, esa canción estuvo guardada harto tiempo Que suele ser el caso con Con casi todos los proyectos Porque Como no nos podemos juntar mucho Como somos todos universitarios No tenemos El tiempo de juntarnos a ensayar O de producir Todas las canciones que tenemos guardadas Algunas que están ahí hace años Bien Y todavía no las podemos sacar No han visto el luz todavía Claro Entonces Esa era una de ellas Y Y nada Yo encuentro Que tiene algo de influencia Como de música folclórica nacional Quizás Ya Quizás con el ragueo Pero también De la música que también he estado escuchando últimamente O sea Con la voz por ejemplo Hace poco me puse a escuchar más a artistas como a Jeff Buckley Y a Tim Buckley Y a Tim Buckley también Y esos dos artistas Me cambiaron un poco la manera de cantar Como yo mencioné antes Antes no estaba tan seguro de cómo usar mi voz Pero después de eso Como que Traté de soltarla un poco más Y obviamente no Estoy No quiero Tratar de decir que Llego a sonar Igual a ninguno de los dos Pero Si me ayudó a encontrar un poco más Tu camino Claro Si pues Como me siento yo más cómodo Si Eso es importante Presentándome Entonces Esa canción me sirvió harto Como para ejercitar eso un poco Entonces la encuentro bien entretenida Y Bueno como mencioné A mis amigos Les Les ha gustado En general El último disco que saqué Echo y Parodia Disculpa ¿Cuánto disco has sacado? ¿Tú como solista? Como solista Son Tres Así como de tamaño completo Si Tres Pero también tengo Uno de duración más corta Como un EP Ya Y Un sencillo Y bueno Y aparte los otros sencillos Que saqué para Para Echo y Parodia El último disco Que No sé si contarlo o no Porque son las mismas canciones Que están incluidas en el disco Pero están grabadas De manera diferente Para que no sean La misma canción Que está en el disco Ya claro Si Si Y esos temas Están en Spotify Y en alguna plataforma En particular Si Están Todo en Están En todas las plataformas De streaming Básicamente Ya Entonces Si a alguien le gustaría Buscarme ahí En Spotify Por ejemplo En Apple Music Si me buscan Por mi nombre completo Gonzalo Leiva Bastías Voy a aparecer Y también Es el caso Con mis redes sociales Por ahora Instagram Y Youtube Tú tienes Esas dos redes sociales Activas ahora Claro A ver Menciónanos por favor En Youtube ¿Cuál es tu nombre? Digamos Es tu canal Si El canal de Youtube También se llama Gonzalo Leiva Bastías Sin punto Nada Sin punto Nada Solo mi nombre completo Así que Bien sencillo Y ahí estoy Subiendo Todos mis proyectos Trataré De ir subiendo Más contenido A medida que Lo vaya teniendo Alguna presentación Y por otro lado También el Instagram Donde Ahí trato de Subir un poquito más De repente Grabar Videos ¿Y cuál es El nombre También? También Gonzalo Leiva Bastías Todos juntos Sin puntos Sin nada Ya Suerte que haya estado Disponible Porque es bastante sencillo Es mi nombre completo Gonzalo Leiva Bastías Y ahí subo más Digamos Contenido un poco más Regularmente Cuando Ya Súper Pero igual Como mencioné Cuando tengo tiempo Porque A veces Es complicado Lo estudiaste con Zoom Sí A mí me imagino Sí Claro Más de lo que me gustaría Pero Bueno Así es la cosa Tú sabes Oye Gonzalo Algún mensaje Para nuestros Nuestros televidentes La gente que nos sigue Algún mensaje en particular Que quieras entregarle a ellos Bueno Sí Me imagino Que si están viendo este programa Es porque Les interesan las propuestas Locales Y eso es algo que Agradezco profundamente Aunque Aunque sea Escuchándome a mí O escuchándome a los demás invitados Que han venido al programa Que son todos De mucha calidad artística Es algo Es algo que Yo en lo personal Rescato mucho Y estoy seguro Que los demás artistas Están bien Entonces Es súper importante Eso Darle la oportunidad A las A las ideas nuevas Que salen En En nuestro entorno Porque Uno tiende a pensar Que Bueno No sé si tiende a pensar Pero Es como que estamos acostumbrados A que todo venga de fuera Que todas Las ideas buenas Vengan de otro lado En verdad No tiene por qué ser así O sea No por ser de De acá Tenemos Menos creatividad Que personas De otro lugar Entonces El darle la oportunidad Y tratar de potenciar A todos los artistas Emergentes Que Que aparecen por ahí Es algo súper valioso Y Bueno Lo repito O sea Para mí Es súper importante Cada vez que alguien Me menciona Que Que le gustó Algo que dice De verdad Que Me llena mucho De felicidad Y es como un empujón Tremendo Para seguir creando Y seguir mejorando Al final Entonces eso Por mi parte Y estoy seguro Que es lo mismo Para los demás artistas Así que eso Lo quiero agradecer mucho De nuevo Agradecer también mucho Por la oportunidad De estar acá Y eso Espero que Que la gente Que está viendo Siga viendo Siga dando Esas oportunidades Porque Lo valoramos Muchísimo Muchísimo No Esa es la idea Entre sí Es abrir Las puertas A talentos nuevos A talentos Que tengan proyección Y siempre van a contar Con el apoyo De Esta plataforma Oye Y alguna Cosa En el corto plazo En el mediano plazo En el largo plazo ¿Cuáles son tus proyectos Artísticos En el mediano Corto plazo? Bueno Más que nada Tratar de salir a tocar Encontrar Cualquier lugar Donde sea posible Ir a presentar Mi música Tanto Con los chiquillos Con Ono O con Rimo Navant Con el Martín Estamos viendo La posibilidad De ir a Santiago A tocar Porque el Martín Estudia allá Entonces Eso Tratar de Expandir un poco La experiencia De presentar La música Porque al final Eso es donde Yo creo que Se desenvuelve mejor Donde se da A entender mejor Lo que uno Trata de De colocar En una canción Cuando se comparte Con un público Entonces Eso es algo que Esa es mi meta Creo yo Tirarse a la piscina Sí Donde haya oportunidad Hay hacerlo Claro Así que eso Un buen desafío Un buen desafío Sí Porque tocar el vídeo Ya requiere Es otra realidad Sí Totalmente Oye Bueno Agradecerte Tu presencia En nuestro programa Nos invitamos A todas Las personas Que nos ven A seguir A Gonzalo En su En su Plataforma Y obviamente Seguir también A las plataformas Que tenemos nosotros A través de Nuestras redes sociales Y Centro TV Ya Por favor Compartan Suscríbanse Y hagamos más grande Esta Esta opción Que tenemos Para apoyar A nuestros Talentos locales Tal como Gonzalo Que es un joven Talentoso Y por lo tanto La idea es que Podamos potenciarlo Porque en todas Las demás regiones Siempre apoyan Muchos subartistas Es cosa ver En la octava región Vienen muchos artistas De allá ¿Pero por qué? Porque se hacen actividades Se hacen eventos masivos Está el Red Por ejemplo Y eso hace falta acá O sea Acá en la séptima región Hay mucho talento Tal como Gonzalo Y como la otra banda Y solista Que hemos traído Entonces la idea Es que nos compartan Podamos hacer Una red Para apoyar A todos estos A estos nuevos Artistas Que pueden llegar Muy lejos Oye Para despedir Nuestro programa Agradecerte nuevamente Tu buena disposición Agradecerle a Charlie Van El que hizo el contacto Saludo Charlie Saludo Y invitarte A que nos deleites Con una última canción Y me gustaría Que tú presentaras Tu tema Y nos deleitaras Tocando en directo Ok Este es el Primer sencillo De Parodia Y sé que La gente que la ha escuchado Ya la conoce Se llama La sed Y eso Es una canción Que a mí también Me gusta mucho A mí también Me gusta escuchar A veces lo que hago Y eso O sea Agradecer también A la gente Que me ha dado Esos comentarios De que le ha gustado Mi música Así que Eso les voy a presentar Ahora mismo Excelente Quedamos con Gonzalo Y nos vemos La próxima edición De Entresillos Hasta luego Que estén bien Por alguien Que no me conoce Sacrificaré Mi alma Por su amor Y a pesar De la presión La espera Y su misión Celebraré Y les diré Que ustedes Son muy dóciles También Tal como Se obsequia Un ramo De rosas Como si Un billete Fuera una canción Pero la voz De esta canción No se escuchará Jamás Está en un sótano Sin luz Con un millón De ofrendas más Quienes te ofrecen Todo de una vez Son quienes Desechan Tu sinceridad Si lo sé Pero Ya lo expliqué Si lo sé Pero Ya me arrodillé Es mucho más fácil Flotar Que de ganas Reventar Así que ve Y pásalo bien Aplaudirás Mientras te Mueras Por la Na Si lo sé Pero Ya lo expliqué Sí lo sé Pero Ya lo expliqué Lo expliqué Lo expliqué Lo expliqué Lo expliqué, lo expliqué, lo expliqué, lo expliqué El Centro, la voz del Maule